¿Cuál es el significado de la palabra Aleluya? La palabra Aleluya está más familiarizada en el contexto del coro Aleluya del Mesías de Andel. La palabra Aleluya es una palabra hebrea que significa alaben ustedes allá, Jehová. En el lenguaje moderno, Aleluya significa alabad al Señor. La palabra Aleluya en Apocalipsis 19 se usa en el cielo, donde una gran multitud se ha reunido ante el trono en la presencia inmediata de Dios mismo. Son las bodas del Cordero. Los enemigos de Dios han sido derrotados, y el Evangelio ha triunfado. En una celebración de victoria, todo el cielo brinda alabanza, un cántico de acción de gracias que cantan unidos todos los santos. Las razones para esta gloriosa efusión de alabanza son, la victoria del Dios justo sobre sus enemigos, Apocalipsis 19, 1 al 3, su soberanía, versículos 4 a 6, y su eterna comunión con su pueblo, versículo 7. El sonido de la efusión de la alabanza y la adoración es tan imponente, que el apóstol Juan sólo puede describirlo como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, versículo 6. Es tan grande la alegría por el pueblo de Dios en el banquete nupcial del novio, Cristo, y la esposa, la iglesia, que aleluya es la única palabra lo suficientemente grande como para expresarlo. La versión de Andel del Gran Coro en el Cielo, tan glorioso como lo es la música, es sólo una pálida sombra de la magnificencia que será expresada por el coro celestial mientras cantamos, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina.